Esta madrugada un taxista fue asaltado y secuestrado durante seis horas en el baúl de su automóvil hasta que se acabó el combustible en Barrio Los Robles, donde permaneció encerrado hasta que llegó la policía a rescatarlo. El móvil es el interno 3.140 de la empresa Taxi Libre. Me asaltaron ahí en Caseros y Vélez. Anoche iba cruzando uno, frené porque se tardaba en cruzar y ahí vino uno por el costado, me apuntó en la cabeza, se subieron los dos, me hicieron ir hasta Ruta 20, me metieron en el baúl y estuvieron toda la noche andando, y después me sacaron, y estaba por mi lluvia unión, y me dice, está lleno de cana. Y se sentaron atrás, me iban apuntando así, acá se queda sin nata, y me dicen, pechalo para atrás y no nos ven. Llega hasta ahí, no podía más, ya, los dos boludos están atrás. Me dice, métete en el baúl, uno se va a quedar mirándote y ya volvemos por vos, me dice. Y después escuché portazo todo y era la policía, ya cuando abrió el baúl era la policía y ahí me sacaron. ¿Cuánto tiempo duró toda tu travesía? Toda la noche, sí, de las 3 de la mañana, más o menos, que me metieron en el baúl, me sacó la policía ayer en la mañana y estaba todo el sol. Mientras tanto, ¿qué te decían? Nada, que manejara, que no sé si encima toda la noche estaba andando, me dejaron en el baúl, hasta la madrugada, hasta que salió el sol, que no sé qué andaron haciendo, que anduvieron así. ¿Pero qué querían, llevarse el auto, llevarse la recaudación? Me llevaron la recaudación y el celular mío, y no sé si iban a llevarse el auto, me dijeron que yo volví. ¿Cuánto tenías de recaudación? Y 400 pesos. ¿Matías, temiste por tu vida? Sí, sí, totalmente, totalmente. ¿No sabías dónde ibas a parar, dónde te iban a dejar, qué iban a hacer con vos? Totalmente, sí, encima, la primera vez que me asaltan, hace 2 años que soy, 3 años que soy taxista, la primera vez que me asaltan, y la verdad es que es terrible. ¿Eran chicos jóvenes, estaban a cara descubierta? Sí, a cara descubierta, ahora han tenido 17, 18 años los chicos. Bueno, ¿qué pensaste en estas 6 horas? Es que no trabajo más de noche, nunca más de noche. ¿Tenés familia, Matías? Hace 13 años nació mi hijo. ¿Tu primer hijo? Sí, mi primer hijo. ¿Pensaste mucho en él de la noche? Sí, totalmente, no sabes qué te va a hacer, qué pasa de vos, nada. Es terrible. Gracias. 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 Gracias.